¡Hola! En este canal no es una temática para nada nueva a hablar de todos los problemas que sufrieron los ferrocarriles británicos para poder ser lo que son hoy, de los cuales hemos ido hablando poco a poco a lo largo de los videos, pues hay que considerar que todo fue un tejemaneje histórico, largo, con una serie de problemáticas que se terminaron desencadenando como un efecto dominó, desembocando en resultados funestos para los ferrocarriles de este hermoso país en general, pues casi 16.000 locomotoras de vapor fueron desmanteladas, 4.500 millas de líneas fueron clausuradas y 2.500 estaciones fueron dejadas para pudirse y más de 67.000 trabajos de ferrocarrileros fueron perdidos, dejando una marca irreparable. Y aún así, a pesar de que las manecillas del tiempo hayan girado tanto ya, y que ninguno de nosotros haya nacido en aquella era, aún podemos ver locomotoras de vapor, resoplando triunfantes a lo largo de toda Gran Bretaña. Pero, ¿por qué? Porque un grupo de personas, quienes sin importar de su poca o nula experiencia, ni el hecho de que tuviesen toda probabilidad en su contra, se juntaron para pelear por su causa, pues habían sentido ese algo especial que hay en las locomotoras, y sabían que era demasiado mítico como para dejarlo morir como un invento más que quedaba obsoleto. Y amigos míos, hemos de estar agradecidos con esos corazones de oro, pues de no ser por ellos, cualquiera que no haya nacido cerca de los 50s o los 60s, no tendría el placer de escuchar el majestuoso silbido de una locomotora de vapor. Y si bien esto es todo un tema por sí solo, pues de poco un poco más personas de diversas regiones fueron armando sus asociaciones y cada una tiene su historia que contar. Hoy, nos centraremos en donde todo esto comenzó como concepto siquiera, a la cuna del movimiento de preservación, y, ¿por qué no decirlo?, una de las cuales su relevancia no solamente radica en su innovación, sino en su propia esencia en sí, que parece sacada de un cuento de hadas, y que ha servido para la inspiración de muchos, tanto así que el mismísimo Wilbert Audrey hizo las historias del ferrocarril de Scarloy a reflejo y semejanza de esta bella línea. Así es, me refiero nada más y nada menos que el ferrocarril Talilín, y aunque me temo que no podrá hablar con mucho detalle de las historias de cada una de sus locomotoras, pues el video duraría horas, sí tengo el placer de contarles un poco sobre el lore de este pequeño dulce ferrocarril en la costa galesa, que créanme que en sus 180 años de existir tiene mucho, mucho que contar. Así que damas, caballeros y locomotoras, les presento la historia del ferrocarril Talilín y el comienzo de la preservación. El origen como tal de la línea data desde aproximadamente 1840, donde se ocupaba para transportar pizarra de la cantera Bricknell-Lewis, cuyas venas también tenían conexión con las minas de Corris y Abernethy. Todo esto era posteriormente llevado en carros hasta Abernethy, para luego ser enviado por mar. Cosa bastante relevante para la región, pues en su momento pudieron producir más de 300 mil toneladas de pizarra y tan solo con 300 hombres. Y quien fue el responsable de manejar todo esto fue un señor llamado John Push. Sin embargo, en ese entonces, el ferrocarril no era sinónimo de trenes, amigos, no, sino de caballos. Y en 1863, prácticamente se podría decir que es cuando oficialmente nace la línea, pues varios propietarios de fábricas algodoneras de Manchester estaban preocupados por la escasez de este material, porque con la guerra civil norteamericana liberando a quienes fueron sus esclavos, alias quienes extrayan el algodón y luego sus dueños se los vendían a los ingleses, tenían más que claro que si pronto no invertían en algún otro negocio, se irían derechito a la bancarrota. Así que por conveniencia deciden invertir en la extracción de pizarra, y qué mejor lugar para hacerlo que esta región de Gales que era rica en ese recurso. Adquieren los contratos e invierten 160 mil libras en mejorar la línea, es decir, unas 26 millones de libras actuales, con las cuales se mejoran las estructuras de la cantera, construyen casas para los obreros en el pueblo de Avernigonowin y construyen finalmente una línea de ferrocarril que conectaría a Tewin con la costa este que contaba con la línea ferroviaria nacional. El ingeniero encargado de todo esto sería James Swinton Spooner, hermano mayor de Charles Euston Spooner, quien fue responsable de la introducción de las locomotoras de vapor a la línea vecina, el Festinio, línea la cual por cierto su padre había construido. Sin embargo, el señor James tenía una carga menor que el resto de su familia, entre comillas, pues el terreno de Tewin era ideal para la línea. La única obra mayor fue un mínimo aplanamiento de colinas y la construcción del maravilloso viaducto de Doldog. Ahora, la línea se extendía con algunas pendientes por Nod Gainor y Brink Egluis, las cuales eran perrenos privados. Y... pues esto dio unos cuantos problemas, por lo que tuvieron que acudir a ciertas actas con las cuales el ferrocarril fue construido y también al parlamento. Por otro lado, en ese momento, no se suponía la línea fuese para pasajeros, la excepción de una vez que llevaron a los dueños a su casa. Ahora, una cosa que cabe destacar es el por qué el nombre de la línea. Esto no es claro. Se cree que fue gracias al río Taliklin, sin embargo este se ubica aproximadamente a 5 kilómetros del fin de la línea. Algunos creen que fue a lo mejor porque se tenía pensado que se extendiera hasta la aldea de Taliklin, pero no se sabe nada a ciencia cierta. En fin, tres años después, en 1866, el capitán Tyler, de la junta de comercio, inspeccionó la línea. Y según los reportes, fue un 25 de septiembre, además de mencionar su inconformidad con el ancho de los túneles y los puentes de la línea, lo cual se arregló casi casi con cinta, dejando solamente las salidas de los vagones apuntando hacia el sur, entre otras cosas de ese estilo. Sin embargo, esta peculiar característica aún prevalece hoy en día y es icónico del ferrocarril. Este compa revisa la línea una segunda vez, ahora sí dando el permiso para que se abriese a pasajeros. Cosa realmente rara para este tipo de ferrocarril, pues era casi siempre los que llevaban pizarra no llevaban pasajeros y viceversa. Además, sólo contaban con dos locomotoras 202, también llamadas tipo carreta, de vías estrechas, ambas provenientes de los talleres Fletcher y Jenkins en Whiteheaven. Además, diversos vagones de pasajeros que seguirían en servicio hasta los cincuentas. Sin embargo, nadie se lo tomaba en serio. Decían que eran muy pequeños, de tal manera que le decían ferrocarril de juguete, inclusive en algunas fotos se viene descrito así. El gravísimo y único pecado de nuestra querida línea galesa es que se cotizó mucho, pero realmente nunca dio buenos frutos. Así que se pone en venta el 9 de octubre de 1879. Pero claramente nadie era tan tarado como para querer adquirirla. Hasta que se vuelve a poner en venta por segunda vez en marzo del 81, donde William McCollum, quien fue de los primeros inversionistas en meterle la nalta a Lynn desde un inicio, es quien se vuelve el nuevo propietario e invierte en un nuevo molino, reestructurar las finanzas y le da mantenimiento al ferrocarril para darle al fin una oportunidad de brillar. Hasta su fallecimiento en 1902, donde su hijo se hace cargo del negocio. Sin embargo, al ver los contratos a punto de expirar y el poco nuevo interés de los inversionistas, anuncia que pretende literal cerrar al día siguiente y que toda la maquinaria será desmantelada. El diputado local, recién electo, de nombre Henry Hyden Jones, quiere poner al ferrocarril en venta para al menos sacarle un poco de provecho. Pero como ella es mala costumbre de esta línea, nuevamente ni su abuelita quería comprarlo. Así que dijo, ¿saben qué? Si nadie lo quiere, yo sí. Y así, en 1911, por la suma de 5.500 libras, compró el talilín y las canteras, formando el grupo conocido como Aberdeen & Slate & Slav Company para poder operarla. Hubo un corto tiempo de sosiego para el negocio, pues le fue relativamente bien durante la primera guerra, pero una vez esta acabó, la estabilidad del talilín se fue al infierno con ella. Pues los túneles y cámaras subterráneas apenas contaban con los pilares necesarios para mantenerse en pie. La única de las dos locomotoras que estaba en condiciones de trabajar era Doldog, al menos entre comillas. Pues talilín, por su parte, tenía su caldera y caja de fuego tan cañada que ya ni siquiera había forma de repararlas, pues estas llevaban con ella sin ningún mantenimiento formal durante toda su vida. Las vías también estaban en un estado que daba lástima, por no mencionar que la relación entre Haidin y sus trabajadores era tensa a más no poder, y al lugar a veces cerrada por temporadas enteras, o con los empleados solamente haciendo acto de presencia tres veces por semana. Sin embargo, la gota que derrama el vaso es el serio derrumbe que se presenta posterior a la Navidad de 1946, esta quedó clausurada desde entonces. Haidin promete mantener la línea flote con el único atractivo que tenía, su potencial para llevar pasajeros por la bella costa de Gales hasta el día de su muerte. Sin embargo, el ferrocarril era contemporáneo suyo, habiendo visto ya 80 inviernos, por lo que fallece en el verano de 1950, pero bien habiendo cumplido su promesa. Al ser de los pocos ferrocarriles que no se habían nacionalizado en el acta de transporte del 47, el tal Hlyn, para sorpresas de nadie, se queda sin dueño una vez más. Y sí, su esposa sostiene la línea hasta el final de la temporada, pero una vez más cayendo el invierno, esta se ve forzada a cerrar, con casi no las probabilidades de abrir sus puertas otra vez. Pero hay amigos míos, bien sabemos que este no es ni de cerca de ser el final del cuento, porque el ingeniero Lionel Thomas Caswell Roll, también conocido como Tom Roll, tras escuchar el inminente peligro de la clausura del tal Hlyn, manda una carta al consejo de Birmingham alegando que sería una pena perder la línea después de 85 años en servicio. Varias personas, solamente porque sí, parecían compaginar con la idea del señor Roll, por lo que decidieron apoyar la causa, entre ellos un ricachón de negocios llamado Patrick Whitehouse. De aquí, nace la Talicrim Preservation Society, que es como se hicieron llamar, quienes fueron el grupo de voluntarios que se encargaron de correr la línea, y tratar de hacer conciencia de su cometido para juntar fondos para la misma. Solamente porque, según ellos, esta pequeña línea galesa tenía algo de especial, así que si les preguntaban por qué, solo responderían por qué no. Esto, como se imaginarán, fue un rotundo exitazo, pues para mayo del 51 ya encontraban con más de 650 voluntarios, que ojo que no eran solo locales de ahí, sino prácticamente cualquier persona random de literal todo el país que tuviese interés en esto, contando con un personal tan variado que iba desde tipos de oficina hasta niños, por lo que supondrán que la mayoría no tenía ni la más mínima experiencia de nada, pero sí que tenían mucho, pero mucho corazón. Y aunque esto suena muy bonito de decir, no es tan sencillo de hacer. Aunque con los golpes de suerte que tiene este ferrocarril, se las ingenían para adquirir dos locomotoras que iban a ser abandonadas, pertenecientes al ferrocarril vecino, el Coris, por un precio que nosotros ya hubiéramos querido, solo 25 libras cada una. Ambas son renombradas Sir Haidin y Edward Thomas respectivamente, y si bien esta última requería un mantenimiento, la Hunslet Engine Company se ofreció generosamente hacerlo sin cobrarles un solo centavo. Y ok, ya tenían este asunto arreglado. Pero otro de los problemas que derivó para los pobres entusiastas, fue el hecho de que Sir Haidin se descarrilaba y se descarrilaba sin razón aparente. Pues ambas líneas eran de vías estrechas, no tenía por qué pasar, y consideren que no contaban con ninguna maquinaria legante ni nada, así que había que encarrilar a la cosa a mano. Hasta que finalmente se dan cuenta que la vía se hizo un centímetro y medio más ancho para que la base de Taliklin pudiera caber. Y si, ese mísero centímetro fue una piedra en el zapato para la Preservation Society. En el Inter que podían acondicionar todo, basados en los tamaños de número 1 y 2, a Sir Haidin se le añadan unas ruedas más anchas para compensar un poco las cosas. Y si, estas son las ruedas de aplanadora de Sir Handel, pero ahorita vamos ahí. Los voluntarios dieron la mano de obra que se necesitaba para restaurar toda la línea, además de conseguir durmientes de segunda mano, muchos viniendo irónicamente de British Rail. También, este momento de restauración derivó a muchos accidentes y anécdotas graciosas que sabemos gracias al testimonio de varios preservacionistas, entre ellos los relatos del mismísimo Road, que fueron publicados en su libro Railway Adventure en 1953. Entre todas estas dulces anécdotas, derivan muchas que son muy bien conocidas por ser inspiración para muchas otras historias, como es el caso de la película The Tickle Thunderbolt, de la cual pretendo hablar más adelante, que viene de la casa de películas Erdink Studios, quien fue una notable productora de aquellos años. O también, el destacado productor americano Carson Keith Davison, quien hizo el cortometraje Railway with a Heart of Gold, donde se nos muestra la esencia de la misión del Talilín en un poquito más de 15 minutos, y cuyo tema musical, compuesto por Jude Walden, se volvería parte del sello del ferrocarril, o incluso también para el mismísimo Audrey, con los relatos del ferrocarril gemelo ficticio del Talilín, el ferrocarril de Escarloy. Entre estas anécdotas, además, también podemos destacar el que hayan tenido que rellenar el tanque de agua de una locomotora a palanganazos, el tener que encarrilar a un tren a mano, que una locomotora tenga su chimena muy alta para pasar por los puentes, que hayan dejado al guarda atrás, esta es una anécdota personal de Audrey, déjenme decirles, etc. Todo eso hizo que la publicidad creciera como la espuma, lo que no tan solo les permitió pagar las reparaciones que anteriormente mencioné, sino también el regresar a Talilín y a Doldog nuevamente a su estado de gloria, el conseguir diesels para que les ayudaran con el trabajo, e incluso abrir un museo propio en Towing, donde mostrarán piezas y máquinas de toda la extensión del país y de su ferrocarril en sí también, además de una quinta locomotora que se uniría al equipo, Douglas, quien fue donada como regalo del Cuerpo de Construcción del Servicio Aéreo o RAF. Todos estos cambios llegaron a los oídos de la BBC, quienes en 1957 decidieron hacer transmisiones en vivo por dos días consecutivos sobre este mágico lugar. Y aunque también para la mayoría de nosotros esto es algo a lo que ya estamos acostumbrados, en su momento la idea de preservar y hasta trabajar solamente por la mera satisfacción de hacerlo, sin absolutamente nada material a cambio, era algo para entonces totalmente nuevo. Y mientras algunos solamente lo veían como algo gracioso e incluso hasta criticable, nosotros sabemos cuál es la verdad de las cosas, ¿no es así? Y esto, aparte de inspirar a muchos otros que también terminaron haciendo sus propios grupos de preservación en sus respectivas regiones, ha garantizado la supervivencia del Taliklin desde entonces, ganando gran reputación y hasta reconocimientos por su ardua labor. Y aparte de contar con sus recorridos habituales y su museo, también posee piezas del trabajo del reverendo Odry, además de eventos como el Odry extravaganza, es muy bien conocido, porque ahí todas las locomotoras se visten como sus contrapartes ficticias y tienen exhibiciones especiales de material ocupado en los libros, serie y algunos modelos hechos por los fans. También tienen otro conocido como Race to Train, donde se arma una carrera con varias rutas, donde los competidores tendrán un rival en común, un chuchú, entre otros con temática de temporada como Navidad o Halloween dependiendo. Que todo esto aunado a los preciosos paisajes que Gales tiene por su naturaleza y que parecen sacados de un cuento de hadas, nos auguraban cosas buenas para esta pequeña línea galesa, que a pesar de las adversidades tanto pasadas como presentes, como la baja de la popularidad de esta clase de líneas gracias a lo sobre explotado que está el ámbito fantasioso en lo que son de las historias para los más chicos relacionados con los trenes, ha salido y siempre saldrá adelante, con el arma más fuerte que hay. El corazón, un corazón sin duda alguna de oro. Y bueno, ¿qué les pareció? Por mi parte no tengo nada más que comentar. Si acaso, una gran felicitación y aún aún más enorme gracias a aquellos voluntarios del Taliclin, que si tengo el placer de que me escuchen, a quienes admiro tanto y espero fervientemente algún día poder unirme. Sin más que decir, no olviden suscribirse y darle like, y pues yo me despido. Chao.